Un saludo de la Misión Diplomática de Colombia en México, representada aquí por Javier Bejarano, quien les habla, encargado de negocios de la embajada, y la señora consul Jacqueline Espitia. Queremos darle un saludo a la comunidad colombiana, desearles lo mejor en compañía de sus familias en estas fiestas de Navidad y el año que viene, y pedir en nuestras peticiones y oraciones al niño Dios, especialmente, que llegue por fin la paz, la paz a Colombia. Eso es el mensaje que queríamos transmitirle a la señora consul. Muchas gracias, soy la consul general de Colombia en México, como bien lo dice el señor encargado de negocios, y quiero también desearles una feliz Navidad, un próspero año 2016, y sobre todo, y lo más importante y el regalo para todos los colombianos, que llegue la paz a Colombia, que se concrete la paz en Colombia. Muchas gracias.